Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta noche. A lo largo de 2022, en Guanajuato capital, 355 hombres han sido detenidos por violencia de género. Así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De estos, solo el 10%, es decir, 37, fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de presunta violencia familiar. De acuerdo con los registros, abril de 2022 fue el mes con más denuncias, con un acumulado de 43 casos y un 12% del total de las llamadas. En el nivel de prevalencia le siguen con 31 casos, es decir, el 9%, los meses de septiembre y agosto. En el Poder Judicial tenemos un compromiso con la mejora continua, por lo que cada día nos esforzamos en brindar una mejor atención y servicio en beneficio de la ciudadanía. Es por ello que logramos mantener la certificación con base a la norma ISO 9001-2015, que acredita la calidad y el grado de satisfacción de las personas usuarias en los distintos sistemas de impartición de justicia, así como del Centro Estatal de Justicia Alternativa y la Escuela de Estudios e Investigación Judicial. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Finalmente, y antes de terminar el año 2022, el Instituto Mexicano del Seguro Social liquidó la deuda que tenía con el sistema de salud en Guanajuato, por $56.730.000 que cargaba con el Estado desde hace más de tres años. Esto por delegar al sistema estatal la atención de emergencias obstétricas a derechohabientes, como pueden ser partos y todo tipo de atenciones relacionados a mujeres embarazadas. Lo anterior lo informó el Secretario de Salud en Guanajuato, Daniel Díaz Martínez. Para servir de una mejor manera a la sociedad, las y los integrantes del Poder Judicial se capacitan continuamente y de manera especializada. Por ello, se ha desplegado un programa operativo conformado por 317 actividades académicas, con 5.403 horas de capacitación efectiva, en las que participaron 23.127 personas. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. En la ciudad de León, las multas por maltrato animal en este 2022 ascienden a $463.570 pesos, así lo confirmó el Centro de Control y Bienestar Animal, mismo que añadió que este monto es derivado de 78 multas. En la mayoría de los casos, las multas son por mantener a las mascotas en situaciones precarias y que se incluyen como faltas dentro del artículo 125. El monto total alcanzado por resoluciones notificadas por este concepto fue de $214.570 pesos.